¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El esfuerzo acelerado de la comunidad científica para encontrar una solución contra COVID-19 ha tenido consecuencias realmente valiosas, espectaculares, que seguiremos apreciando a lo largo de los años, mucho después de que se nos olvide la palabra COVID-19. Durante muchos años, desde principios del siglo XX, hemos conocido la composición general de la vida a nivel molecular, a nivel general. Sabemos que en todas las células vivas existen varias familias de sustancias químicas. Cada familia tiene propiedades peculiares y en cada familia pueden existir un puñado o muchos miles de miembros diferentes. Por ejemplo, en el caso de los ácidos nucleicos encuentra usted un solo tipo de ADN y un montón de tipos diferentes de ARN. El ADN se encuentra realizando siempre la misma función en todas las células vivas. Es una biblioteca molecular en donde se guarda la información que sirve para construir las proteínas que necesita un ser vivo para funcionar y que contiene también instrucciones para regular la producción de proteínas. Tiene esas dos funciones el ADN. La primera es bien conocida. Las instrucciones que sirven para fabricar a cada proteína se les conoce como genes. Pero además de guardar genes, además de guardar recetas para fabricar proteínas, el ADN guarda recetas para la construcción de otras moléculas que sirven para regular la producción de proteínas. Es algo que estamos apenas empezando a entender con suficiente detalle. En el mundo de los azúcares o carbohidratos existen también muchos tipos diferentes de carbohidratos. Algunas moléculas de carbohidratos son muy simples como la glucosa que tiene 24 átomos. Y hay moléculas de carbohidrato que son muy complejas. Y en esos casos normalmente, cuando usted mira con cuidado estas cadenas, estas moléculas gigantes de carbohidrato, encuentra usted que están hechas de moléculas más simples encadenadas de maneras caprichosas. Por ejemplo, el glucógeno, que es una sustancia parecida a la grasa que encuentra usted en el hígado y en otras partes del cuerpo, es en realidad un masacote hecho con moléculas de glucosa, moléculas simples, encadenadas de una cierta manera. Si usted encadena las moléculas de glucosa de una manera diferente, construye el componente fundamental de la pared celular de las plantas. Este material, la celulosa, no puede ser digerida por nosotros, pero el glucógeno sí. Bueno, no, ni siquiera digerido, sino procesado. Bueno, es otra historia, nos estamos metiendo camisa de once varas. El asunto es que existen muchas familias moleculares diferentes. De todas, la más variada es la de las proteínas. Las proteínas, habíamos dicho en otras ocasiones, que las proteínas son como palabras moleculares construidas con unas letras moleculares que se llaman aminoácidos. Y al igual que en nuestro idioma, con una par de docenas de letras, usted puede construir muchísimas palabras diferentes. Con un par de, aproximadamente, en términos toscos, con un par de docenas de aminoácidos, un poquito menos, usted puede construir montones de proteínas diferentes. Unas muy largas y otras muy cortas, así como existen palabras de dos letras y palabras que tienen montones, sobre todo en idiomas como el alemán. Bueno. Las proteínas realizan muchísimas funciones en nuestro cuerpo. En una sola célula puede usted encontrar miles de proteínas diferentes. Algunas de ellas le dan estructura a la proteína, a la célula, perdón. Otras se encargan de transportar sustancias de un rincón al otro de la célula. En el interior de una célula existe algo parecido a la red del metro de la Ciudad de México, pero en tres dimensiones y con muchísimas más estaciones. Esa red tiene varias funciones. Una de ellas es darle estructura a la célula. Se le llama citoesqueleto a esta estructura. Pero además sirve de carretera para que un tipo peculiar de proteínas que literalmente tienen patas vayan caminando y arrastrando sustancias de un rincón al otro de la célula. Son verdaderas carreteras que llevan productos, materias primas a ciertos rincones de la célula y productos terminados a otros. Una célula humana típica mide cincuenta milésimas de milímetro, pero vista bien de cerca con los ojos del conocimiento es inmensamente más compleja que toda la Ciudad de México. Y también lo hemos dicho en otras ocasiones. Total, desde principios del siglo XX, hace casi cien años, que tenemos una idea del tipo de sustancias, en términos toscos generales, que integran a una célula. Y de entonces para acá, nuestro entendimiento del funcionamiento de cada una de esas familias moleculares ha crecido muchísimo. Hemos descubierto, por ejemplo, cómo está codificada la información en el ADN que sirve para construir proteínas. Podemos tomar un tramo de ADN, leerlo y decidir, mira, este tramo de ADN sirve para construir una proteína que tiene tales letras moleculares, tales aminoácidos. Esto por sí mismo ya es un gran triunfo. Podemos leer genes. Pero bueno, usted lee un gene y sabe que se puede formar una X proteína y no sabe para qué sirve esa proteína, qué función pueda tener esa proteína. El calcular la función que pueda tener una proteína es algo que escapa todavía y con mucho a la capacidad de la biología molecular. Aunque ya empezamos a comerle terreno a este asunto. Por ejemplo, ya empezamos a leer la estructura tridimensional de una proteína y a detectar los puntos en donde esa proteína tiene alguna función importante. Y es aquí donde nos metemos con COVID-19. Hemos hablado mucho de las partículas virales de COVID-19. Son cosas que no están vivas, no se les puede matar, pero se les puede desactivar. Son como ratoneras moleculares que se disparan cuando tocan a la proteína apropiada. Una proteína que existe en la membrana de algunas células de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en las células de los pulmones y no nada más allí. Estas ratoneras moleculares selectivas que solo se disparan cuando tocan la proteína apropiada son las responsables por la infección. Cuando se dispara esta ratonera molecular, cuando una de las proteínas de pico por accidente, al chocar contra la superficie de una célula, logra tocar a la proteína receptora correspondiente, se dispara la ratonera molecular, se queda pegado el virus a la célula y se inicia un proceso que hace que el material genético del virus entre a la célula y se inicie la infección. Si usted pudiera bloquear este mecanismo, podría bloquear la infección. De esto se viene hablando desde hace mucho tiempo en el caso de los virus. Pero la realidad es que no teníamos ni las herramientas ni la comprensión suficiente de este proceso como para poder hacer algo práctico para bloquearlo. Bueno, pues eso ha venido cambiando de manera verdaderamente dramática en estos últimos meses. Entonces, en lo que va desde 2020, ha sido posible desarrollar un conocimiento mucho más profundo de la estructura, del funcionamiento de las proteínas y otros secretos de la vida que en lo que se había avanzado en los últimos cinco años o más. ¿Por qué? Porque ahora sí hubo dinero para pagarle a los investigadores, para pagar los equipos que necesitan, para pagar los reactivos, etc. Y conste, el apoyo a la ciencia, incluso a la mitad de la pandemia de coronavirus, sigue siendo muy restringido, muy limitado y muy segmentado. Se le da en estas fechas mucho apoyo a la gente que hace cierto tipo de trabajos. Y es, pues, para ponerlo en mexicano bastante estúpido, iba a decir otra cosa más gacha, porque la ciencia no se le puede segmentar. La ciencia es tuve una sola cosa que es la naturaleza. Si quiere usted entender un fenómeno natural, tiene que meterle kilos a la física, a la química, a las matemáticas, a la biología, porque tarde o temprano todas estas disciplinas se tocan, sobre todo cuando estudie usted algo tan complejo como una infección viral. Entonces, parte del trabajo de investigación sobre COVID-19 no ha progresado con la velocidad deseada, porque se le ha dado mucho apoyo a las personas que obviamente trabajan directamente con los virus, pero no siempre existe ese apoyo para la gente que trabaja con química, con computación, con modelos de computadora y con otras ramas de la ciencia que aparentemente no tienen nada que ver con COVID-19. Bueno, con todo y todo, en este último año, el conocimiento sobre el funcionamiento de las proteínas ha mejorado muchísimo, al punto de que hemos podido construir modelos tridimensionales ultradetallados de la proteína de pico. No de un virus, sino de un montón de variedades diferentes de SARS-CoV-2. Y hemos encontrado que, independientemente de si tiene usted una mutación u otra en su laboratorio, el funcionamiento general de la proteína de pico es el mismo. Y esto es crucial. Se ha hablado mucho de los casos de reinfección por COVID-19, y esto ocurre, se lo acabamos de comentar hace poco, por pequeñas mutaciones en la proteína de pico. Parece que es allí en donde ocurren los cambios que le permiten a un virus infectar a una persona que ya tuvo la enfermedad. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro cuerpo parece que genera anticuerpos contra la proteína de pico, y por la forma en la que funciona la maquinaria molecular de defensa de nuestro cuerpo, el tipo de anticuerpos que generamos es muy específico a un cierto rincón de la proteína de pico. Si cambia un poquito la proteína de pico porque ha mutado el virus, y la nueva generación de virus fabricados por una célula atacada tienen proteínas de pico ligeramente diferentes, la proteína llamada anticuerpo ya no se le pega en el lugar en donde puede bloquearla. Los virus que tienen esas proteínas de pico modificadas pueden meterse en el cuerpo de una persona que ha tenido COVID-19 y que tiene montones de anticuerpos anti-COVID-19 y aún así logra infectar a la persona. Estos casos son rarísimos, por cierto, afortunadamente. Pero bueno, está pasando. ¿Qué horror? ¿Qué barbaridad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a funcionar las vacunas? Cálmese. Le voy a platicar una notita, un artículo científico publicado en una de las mejores revistas del mundo de la ciencia que acaba de ser publicado y que, bueno, pues viene, viene a, por un lado, a reducir el miedo a este asunto de que las vacunas no funcionen muy bien, que digamos, contra COVID-19 y que nos ofrecen una ruta maravillosa para el desarrollo de nuevas terapias efectivas, no solamente contra COVID-19, sino contra cualquier otra enfermedad viral y contra otras enfermedades más. Ahorita nos metemos en el rollo, pero primero, ¿qué dice este artículo? Sabemos que la proteína de pico solo se dispara si toca a otra proteína que se conoce como la enzima convertidora de angiotensina humana número 2. Para no echar tanta saliva cada vez que queremos hacer referencia a esta proteína, a los biólogos nos gusta comprimir estos nombres, porque somos flojos, ¿eh? No porque nos gusta darnos taco y empezar a soltar terminajos que nadie entiende. Le llamamos a esta proteína ACE2, ACE2. Si queremos dar el nombre completo, le ponemos una H al principio porque se trata de una enzima humana. El término en inglés es Human Angiotensin Converting Enzyme, enzima. H-A-C-E. La H-A-C-E-2 es la proteína a la que se le pega la proteína de pico de coronavirus. Bueno, una forma de bloquear la posibilidad del virus de entrar a nuestras células consiste en atorar la ratonera de la proteína de pico. ¿Cómo? Con un anticuerpo que se mete en el, figurativamente hablando, en el resorte molecular de esta ratonera, también molecular, y se dispara. Aunque la ratonera toque a la proteína correcta, está bloqueada y no se puede disparar. Eso es lo que hacen los anticuerpos. Pero bueno, un pequeño cambio en la estructura de la proteína de pico a veces, a veces hace que los anticuerpos no funcionen muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, si inyectemos en la sangre una proteína que es completamente inocua para el cuerpo, que no produce reacción inmune, que no produce alergia, etcétera, etcétera, pero ¿qué hace que se dispare la proteína de pico de los coronavirus que estén en la sangre? Una vez que se disparan estas ratoneras moleculares, no se pueden volver a retraer. Si usted logra hacer que se disparen las ratoneras de un coronavirus, ese coronavirus ya no puede infectar células humanas. Las ratoneras tienen que estar cargadas. Una ratonera que ya se disparó no puede atrapar al ratón. Una ratonera molecular de este tipo no puede aferrarse a las células que va a atacar si ya ha sido activado. Bueno, es posible diseñar proteínas, gracias al conocimiento que se ha acumulado a lo largo de los últimos años, es posible en principio diseñar proteínas que tengan una cierta función. Usted conoce la estructura de la proteína de pico de los coronavirus, conoce las variantes de la proteína de pico en distintas mutaciones, y se da cuenta que las mutaciones en la proteína de pico no pueden ser muy grandes, que digamos. Una mutación demasiado grande en la proteína de pico hace que la proteína de pico no se dispare. Si usted modifica demasiado una ratonera, la ratonera no funciona. Entonces, las mutaciones que pueden producir más de una infección en la misma persona de SARS-CoV-2 no pueden ser muy grandes, que digamos. Si por accidente un virus muta demasiado, ese virus ya no puede infectar a personas. Es un conocimiento interesante. Bueno, eso significa que el mecanismo de disparo de esta ratonera molecular no puede ser muy diferente en todas las variedades de SARS-CoV-2. Es esencialmente el mismo mecanismo con pequeñas modificaciones. ¿Qué tal si diseñamos una proteína que le haga creer a esta ratonera molecular que ha tocado a una molécula de ACE2? Usted inyecta esa sustancia en la sangre, los virus están circulando por la sangre, antes de poder infectar a una célula humana, chocan por accidente contra estas proteínas que usted inyectó, y eso hace que se disparen sus ratoneras moleculares. Los virus quedan neutralizados, imposibilitados de pegarse a una célula humana antes de lograr tocar a una de ellas. Inyecta usted un señuelo, una proteína señuelo, una proteína que hace que se dispare la ratonera del coronavirus como si el coronavirus hubiera tocado una célula susceptible. Este grupo de investigadores se puso a trabajar con varias técnicas diferentes, unas que tienen que ver con el mundo de la química. Por ejemplo, la toma de fotografías de la estructura de una proteína utilizando aceleradores de partículas. Esto también involucra a los físicos, por cierto. Con un acelerador de partículas, ya lo comentamos en detalle en otra ocasión, usted puede producir unos destellos de rayos X escandalosamente brillantes, increíblemente brillantes y de una duración ridículamente pequeña. Estos destellos de rayos X son 100 millones de veces más brillantes que el sol, pero duran menos de una millonésima de millonésima de segundo. Estos destellos de rayos X son los ideales para poder tomar una fotografía de una proteína. Necesita usted un destello muy breve y muy brillante de rayos X para poder tomar una foto de una proteína, para poder generar una sombra de la proteína en donde se puedan apreciar los contornos de los átomos que la integran. Si usted toma muchas fotos diferentes de una proteína, utilizando esta técnica, con la ayuda de una computadora, necesite usted un experto en cómputo, un experto en biocomputación, que es una disciplina que sí que existe, y usted puede, con base en estas fotografías de distintos ángulos de la misma proteína, usted puede integrar una imagen tridimensional ultra detallada de la proteína. Identifica el resorte molecular de esta proteína y, con base en eso, diseña una proteína que le haga cosquillitas, figurativamente hablando, a ese resorte. Diseña usted una proteína que, al tocar a la proteína de pico, la dispara. Estos investigadores desarrollaron varias proteínas. Ah, bueno, para esto usted diseña la estructura molecular de la proteína sin construirla. Todo esto es teórico. Y una vez que ha diseñado varias posibles proteínas que quizá podrían producir este efecto que le acabo de describir, todo lo que tiene que hacer usted es fabricar estas proteínas con base en la fórmula que usted mismo desarrolló y luego inyectarlas en animalitos que son susceptibles a SARS-CoV-2. Les inyecta la proteína, les inyecta el virus y ve si se enferman o no. Si no se enferman es porque esta proteína ceñuelo disparó la mayoría de las proteínas de pico de la mayoría de los virus que estaban circulando por la sangre del animalito y eso impidió la infección. Bueno, suena fácil. El diseñar una proteína de manera teórica era algo absolutamente imposible hace pocos años. Comenzó a ser posible hace relativamente poco. Antes sí, podíamos tomar una proteína y desarmarla y ver qué piezas tenía, pero diseñar una proteína a partir de las piezas básicas, ese era otro boleto. No había forma de hacerlo. Ahora sí. Eso es lo que hicieron estas personas. Analizan la estructura de la proteína de pico con la ayuda de sistemas de cómputo avanzados, de biocomputación, diseñan varios candidatos diferentes a ceñuelos moleculares, agarran montones de ratoncitos, bueno, de hámsters en este caso, que son susceptibles a SARS-CoV-2 y hace los experimentos que hemos mencionado. Agarran un montón de hámsters, todos igualitos, a la mitad les inyecta usted agua, a la otra mitad les inyecta usted la proteína que cree usted que va a protegerlos, luego a todo el grupo les inyecta SARS-CoV-2 y si se le mueren casi todos a los que les inyectó SARS-CoV-2 y agua y casi no se le mueren los ratones, bueno, los hámsters, a los que les inyectó SARS-CoV-2 y proteína protectora, pues ya sabe usted a qué conclusión va a llegar, ¿no? ¿Y qué cree que fue lo que pasó? Que con una proteína en particular, la CTC445, los animalitos quedaron casi perfectamente protegidos. Y tiene otro detallito más esta proteína. Puede ser inyectada o puede ser nebulizada, es decir, puede usted agarrar un vaporizador, poner allí en el líquido que va a vaporizar, que normalmente es agua, la proteína y luego se le pone la mascarilla a la persona enferma de SARS-CoV-2. La persona va a estar respirando esta niebla de agua cargada con la proteína CTC445. Esa proteína junto con el agua va a bañar el interior de los pulmones de una manera muy ligera. La gente puede respirar normalmente. El vapor cuidadosamente controlado por los médicos logra humedecer los pulmones sin bloquear la posibilidad de intercambio de oxígeno. Así es como funcionan los vaporizadores. Y al mismo tiempo está usted protegiendo a las células de los pulmones. Esto podría hacer mucho por proteger a las personas que ya desarrollaron la enfermedad y la tienen ligera o intermedia. Podría evitar que desarrollen la enfermedad grave. Esto por sí mismo ya sería algo increíblemente valioso. Seguiría teniendo usted personas hospitalizadas. Pero podría darles un tratamiento mucho más efectivo que los actuales que impide que en la mayoría de los casos se desarrolle la enfermedad grave. Se reduce con mucho la mortalidad. Y eso le quita mucha fuerza a la pandemia. Y esto es solo la primera parte. Lo que sigue es desarrollar mejores proteínas de este tipo que puede usted inyectar o aspirar incluso en casa. Y de esta manera está usted dándole una protección adicional a la gente que está en casa. Incluso se puede empezar a jugar con la idea de incluir elementos en los sistemas de aire acondicionado que permitan meter pequeñas gotitas cargadas con proteína protectora en el aire acondicionado de cines, de teatros, de centros deportivos. Ah, qué interesante, ¿verdad? Miren, si usted atiende únicamente a lo que encuentra en fuentes de información clásicas o las nuevas, mucho de lo que se dice en Internet, lo más probable es que acabe usted alarmado, alarmada con respecto a la pandemia de SARS-CoV-2. Da la impresión de que nos está ganando el terreno, de que no estamos seguros si las vacunas van a funcionar o no, de si la protección va a durar poco tiempo o mucho, de si hay la posibilidad de reinfección y se va a perder de las buenas noticias que aparecen publicadas en revistas de investigación de altísimo prestigio. Tenga cuidado. Nosotros tratamos de ofrecerle información siempre de las mejores fuentes. Obviamente nos gusta darle buenas noticias, que carambas, confesamos, pero la información no está distorsionada, la información viene de fuentes confiables. Le digo que tenga cuidado porque en la situación actual y por distintos motivos, por intereses políticos, por mala fe, por lo que usted quiera, hay mucha gente y muchas organizaciones que parece que se están dedicando a alarmar a la población con respecto a nuestras posibilidades de vencer esta pandemia. Déjeme decirle algo, ya le ganamos, es solo cosa de tener un poco de paciencia y disciplina. Por favor, hágale caso a las autoridades de salud, use correctamente la mascarilla, mantenga la sana distancia y mantenga la calma. Tiene usted a la ciencia de su lado. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión, Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.